¡Familia Niners! Sean todos bienvenidos a el podcast de Canal 49. Los saludo aquí en YouTube, los saludo en iVox y en Spotify a los que me están escuchando. Semana de despedida de la temporada regular. Bueno, no de la temporada regular, sino de la temporada de la campaña 2021-2022 de la NFL de los San Francisco 49ers. Lamentable final, nos quedamos a un pasito de poder llegar a otro Super Bowl, segundo Super Bowl en tres años. Llegamos a dos finales de la conferencia nacional en tres años y eso habla de que se están haciendo bien las cosas en los 49. Lo que pasa en el partido son como un montón de cosas. Por un lado, la ofensiva me parece que no camina como tenía que haber caminado o como yo creo que Shanahan pensó que tenía que caminar. Pero la verdad es que se me hace increíble que solamente haya corrido 20 ocasiones Shanahan el balón. Cuando era clarísimo, los antecedentes y los números decían que si 49 es cuando le corría 42, 44 veces a los Rams, sacaba la victoria. ¿Por qué dominaba el reloj? Porque cansaba la defensiva, porque no le ponía tanto peso a Jimmy Garoppolo? Se le ocurrió correr solamente 20 ocasiones para 50 yardas totales por tierra de los Niners. Si también es cierto que los Rams se plantaron a no dejar correr a los 49. Ya lo hemos dicho muchas veces. El rival cuenta, el rival juega y el rival jugó. Y la verdad es que los Rams plantearon un juego defensivo bastante duro en la línea. Y yo se los dije en el canal 49. Esto se iba a decidir en las trincheras. ¿Por qué? Porque los Rams, los 49, su fortaleza era correr el balón y la fortaleza de los 49 era presionar al coreback. Y en ambos lados del balón ganaron los Rams la batalla. Los Rams no nos dejaron correr. Shanahan tampoco lo intentó tanto. Y la frontal de los 49 no metió la presión que se hubiera esperado al menos con 4. Cuando intentó cargar, Stafford nos agarró en todas. Los duelos personales los ganó todos Copper Cup, los ganó todos Odell Beckham o la mayoría. A pesar de que se lastima su ala cerrada, Igby muy temprano en el juego. Eso no les afectó. Y estuvieron quemando a diestra y siniestra al perímetro. ¿Por qué no hubo presión? Solamente hubo dos capturas. Matthew Stafford. Y por ahí algunos golpes, algunas presiones. Pero en general Stafford tuvo mucho tiempo para encontrar sus objetivos. Entonces, en las trincheras se pierde el partido. Al menos en las dos líneas más importantes. La línea ofensiva de San Francisco no funcionó. Yo esperaba que con Trent Williams pudieran mover mucho mejor el balón. Muchos estábamos preocupados o se estaba muy preocupado porque Trent Williams no pudiera jugar. Pero se nos olvidaba que en la semana 18 Trent Williams no jugó. Y aún así los 49 sacaron el partido. Yo apostaba que estando Trent Williams iba a ser mucho mejor el ataque terrestre. Y la verdad es que de repente me sacó de onda que Shanahan no buscó correr por su lado fuerte. Donde estaba Williams, donde estaba Tom Blinson. Podía alinear a Juszczyk. Jugadas directas. Intentó mucho más por el lado derecho. Y pues Bronskill y Compton no dieron los resultados que se esperaban. Sin embargo, con todo y el dominio que tuvieron los Rams en la primera mitad, los San Francisco 49ers llegaron a estar arriba por 10 puntos en el tercer cuarto. 17 a 7 en un juego que si bien no podíamos decir ya lo ganamos, pero parecía que San Francisco empezaba a tener el control de las acciones. Pues nuevamente pasó el síndrome de Shanahan, el síndrome de sus Super Bowls, el síndrome de Shanahan en momentos de presión. No sabe manejar el encuentro. La defensa se desfonda. Errores muy puntuales a la defensiva, ¿no? Sobre todo una secuencia, un par de jugadas que creo que son las que cambian todo. Como aquella vez en el Super Bowl, donde en esa tercera hay 15. Mahomes tira ahí el pase y se pierde el perímetro y la agarra Tyrek Hill. Y ese momento cambia todo el partido. Y cambia todo emocional y mentalmente en el partido. Y de ahí viene el derrumbe de los Niners. Entonces, bueno, pasó lo mismo. Ese pase profundo de Matthew Stafford que le cae como globito en las manos a Jacuisky Tart. Y se le cae increíblemente, se le cae a Jacuisky Tart. E inmediatamente después viene un foul personal de Jimmy Ward. Casco contra casco. Otras 15 yardas además del pase. Esa secuencia de jugadas hundió, creo me parece que causó mucha confusión en el equipo. Y se destanteó completamente toda la organización. Algo pasó en ese momento. Y de ahí los 49ers ya no pudieron hacer absolutamente nada. Quedando 6 minutos y cachito en el reloj. San Francisco tiene el balón. Y Shanahan se vuelve a volver loco. Empieza a lanzar, a querer lanzar en todos los downs. Y es una ofensiva totalmente desorganizada. Errores en las sustituciones. Se les acaba el tiempo. Shanahan tenía sus 3 tiempos fuera. Para eso son. Cuando vio que se estaba acabando el tiempo tenía que haber pedido un tiempo fuera ahí. Para reorganizar todo lo que iban a hacer. Porque era una ofensiva muy importante. Era para tratarle de dar vuelta al marcador. Y sin embargo Shanahan acepta el retraso de juego. Y luego hay una confusión ahí. Inclusive en el snap. La línea de los 49ers se dobla. Le entran rapidísimo a Garopolo. Pierde yardas. Terminan entregando el balón. El último cuarto. Los últimos minutos del partido vuelven a ser un total y completo caos de los 49ers en ambos lados del campo. Echarle la culpa a un solo hombre. Ya no hablemos de jugador. Es lo más sencillo. Y es lo que creo que es la vieja confiable. De todos los que medianamente o saben muy poco de fútbol americano. Es el coreback. Como en el soccer es el delantero. O es el portero. O en el béisbol el pitcher. Siempre es como ante la falta de conocimiento. Es muy señalo al que yo conozco. A lo que sé. Y creo que va más allá. Fue todo un error en conjunto. Creo que fue una muy mala estrategia ofensiva la que plantea Shanahan en el partido. Empezando porque no tenía que haber corrido solamente 20 veces. Tenía que haber seguido moviendo el balón con el Laya Mitchell. Porque cuando ponía a Divo Samuel. Los Rams sabían que iba con Divo Samuel. Y a Divo Samuel no lo dejaron hacer nada. Lo tenía que haber utilizado más como anzuelo en todo caso. No jugadas de play action. No sé. Cantidad de cosas que. Pues yo tampoco me voy a poner aquí. Así como le llamo ignorantes a los que piensan que nada más por un solo hombre se pierde. Pues yo también me vería muy ignorante pensando que sé más que Shanahan. Por algo planteó así el juego Shanahan. Algo quiso hacer diferente. Algo quiso plantear diferente. Y pues nomás no le salió. Con todo y todo se iba ganando el juego 17 a 7. Pero errorcitos. Errorcitos pequeños detallitos. Por ahí también un favor personal de Al Zahir. Que no tenía que haber cometido. Le da otro primero y 10 a los Rams. Fueras del lugar de los 49. En momentos que no tenían que haber sucedido. Etcétera. Etcétera. Si bien los Rams también se equivocan. En esa zona roja la intercepción de Jimmy Ward. Fallan un gol de campo. Tuvieron ahí cosillas que también estaban dejando ir. Ellos. McVay quema sus tiempos fuera muy rápido en la segunda mitad. Creo que en ambos lados había nerviosismo. Había mucha presión. Había mucha tensión. Había mucho nervio. Pero al final termina ganando la partida los angelinos. Y lo ganan bien. Hay que decirlo bien. Por ahí se habla de los árbitros. Sí hubo cosillas. Pero tampoco fueron determinantes. Como para decir. Es que los árbitros nos robaron. La verdad es que no. Creo que los Rams ganan y ganan bien. Siempre hay que saber reconocer cuando se gana. Y cuando se pierde. Y hay que reconocer al rival que también juega. Y me parece que los Rams. Tal vez no mucho. Por tres puntitos. Pero fueron mejores que los 49. Hay que decirlo. Fueron mejor equipo en el terreno de juego. Así como hace ocho días. Lo dijimos de Green Bay. Y hace 15 de los vaqueros. San Francisco fue mejor en el campo. Los Rams fueron mejor equipo en el campo. Supieron explotar sus fortalezas. Su ataque aéreo. Copper Cup. E involucrar más a Odell Beckham Jr. Si bien tampoco pudieron correr tanto. 60 yardas me parece. Matthew Stafford sacó. Sacó lo que trae. Hizo lo que tenía que hacer. Y se va con tres anotaciones. Dos anotaciones y una intercepción. Garópolo igual. Dos anotaciones y una intercepción. Por ahí ya les daré bien los números el jueves. Tienen una actuación parejona. Garópolo y Matthew Stafford. La intercepción de Garópolo al final. Ya viene por una cosa circunstancial. Nuevamente mucha confusión. Saca el down. Y me parece que todavía ni siquiera sabían bien qué iban a hacer. Le entran como bólido a Garópolo. Sale corriendo. Muchos podrán decir. Es que para acá aventó el balón así. Pues es que si no lo aventaba. Tomás lo iban a agarrar. Iba a ser cuarta y 20. Y las que quieran. Tal vez 30. Ya en cuarta y 30. ¿Qué se podía hacer? Iba a salir la misma gata. No más que revolcada. Llegar a esa instancia. Pues fue el cúmulo de muchas cosas. De dejar ir muchas oportunidades. Los 43 tuvieron oportunidad. Para matar el juego. Antes. Y no lo hicieron. Esa cuarta. No es posible que teniendo. Segunda y una. Te paren. Y te hagan en tercera y dos. Y en tercera y dos. Se te ocurra esa corrida con Juszczyk. O sea. Nuevamente vuelve a ser la misma. Que no le había salido. Contra los empacadores. Y ahora con Juszczyk. Y lo detienen. Y pues estás jugándote el pase al Super Bowl. Mi chavo. Yo. Yo. Pablo. Yo me lo hubiera jugado. Cuando entran. Y parece que se la van a jugar. Dije. Sí. Aquí está. No. Es que ir con todo. Y no. Pues nada más intentó provocar. Y pues no. Termina entregando el balón. Ahí es donde viene la casi intercepción de Juszczyk. Y la calabacea. Se le va. Juszczyk. Juszczyk. Dijo ahí. Que pues. No este. Que él asume toda la responsabilidad. Bla 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 bla. Miren. Este. Dicho todo esto. Y dicho el. 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 Por qué creo yo. Que. Que se pierde este partido. No se pierden las trincheras. Se pierde porque no hay estrategia. Se pierde porque a la defensiva es exhibido el perímetro. ¿No? Dándole tiempo al coreback. Pues se ve que no tenemos esquinas. Que es parte de lo que tiene que buscar este equipo para. Para. Para mejorar la siguiente temporada. Para buscar dar este. Estos dos pasos que nos han faltado en los últimos tres años. ¿No? Llegar al Super Bowl. Ganarlo. Hay piezas que faltan ahí. Es. Se gana como equipo. Se pierde como equipo. Yo insisto en esto. ¿No? Eh. Respeto total y completamente. Quien. Quien siga pensando que por una sola persona se pierde. Cada quien sus. Sus opiniones. Cada quien sus. Perspectivas. Yo creo que es todo un equipo el que. El que hace las cosas. ¿No? Ah. Pero miren. Ya que más se puede decir. Ya que más podemos decir. Ya. Ya que más podemos. Señalar. O. No sé. Decir de. 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 Tirarles calabaza. O tirarles a esto. Si es que perdimos por esto. Y. Pero bueno. Otro día. Si lo podemos hacer. Y lo vamos a. Y lo vamos a estar hablando. ¿No? Hay muchas cosas que no se hicieron bien. Hay otras que se hicieron. Muy bien. Pero no alcanzó. ¿No? Los Rams también. Pudieron haber perdido el partido también. Si ese balón lo intercepta. Ya que es quitar. Tal vez. Tal vez. Se podía haber acabado el juego. Quién sabe. Todavía quedaba mucho tiempo también. Entonces. No se sabe. ¿No? Para como estaba moviendo el balón San Francisco. Pues no sabíamos si ya con eso se mataba el juego. ¿No? Quedaban como nueve minutos. Algo así. Entonces tampoco era como que ya. Con eso ganábamos. ¿No? Ah. Vámonos por partes. Pero esta vez lo voy a hacer diferente. Porque miren. Ya se acabó la temporada. Ya este. Pues ya. Se van a su casita. Los 49. La directiva tendrá que replantearse muchas cosas. Tendrán que platicar sobre el futuro de muchos jugadores. Y sobre necesidades que se tienen. Pero yo la neta. Por eso le llamo a este podcast. Orgulloso 49er. Orgulloso Niner. Porque de esto les quiero hablar. O sea. Miren. Más allá del resultado. Que se dio. Tristemente la derrota contra los carneros. ¿No? Y se nos quedamos a un pasito del Super Bowl. Yo estoy orgulloso de este equipo. Estoy orgulloso de lo que hicieron. Estoy orgulloso de la resiliencia. Que mostraron durante la temporada. De empezar. Con todos estos altibajos. De estar 3-5 en la temporada. De que nadie daba ya un cacahuate. Que ya se pedía que fuera Shanahan. Y que fuera Garopolo. Y que fuera Demeko Ryans. Y que fuera John Lynch. Y ya que fuera todo. ¿No? Y que ya metieran a Lance desde la semana 8. El equipo se sobrepone. Pelea. Con lo que tiene. Con lo que puede. Y hasta donde le da. ¿No? Creo que para todos. Es más que claro. Que la posición del coreback. Si es uno de los puntos débiles. De este equipo. Porque Jimmy Garopolo. Si bien. No es el peor coreback de la NFL. Hay que decirlo. Aunque muchos lo piensen. No es el peor coreback de la NFL. La verdad es que no. El peor coreback de la NFL. No llega a dos finales de la nacional. No por él. Pero con el equipo. No llega. ¿No? Se necesita tener algo para estar ahí. Pero tampoco es el mejor. Y está muy lejos de serlo. Entonces. La posición del coreback. Si es algo que este equipo. Tiene que revisar. Y ya lo. Está revisando. Porque por eso se cambió. Tanto por Trey Lance. Y Trey Lance. Veremos si va a ser el futuro. De la organización. Pero yo estoy orgulloso de Garopolo. Miren. Estoy orgulloso de un hombre. Que se tragó todo el hate. O sea. Todo el hate que se tuvo que tragar. Yo leía columnistas. Leía muchos analistas. Que decían. Que no recordaban. O no recuerdan a un coreback. Al que se le haya odiado tanto. Por sus mismos aficionados. Independientemente de sus resultados. O de sus limitaciones. O de sus aciertos que tenía. Se le odiaba. A niveles. O se le ha odiado a niveles épicos. A Jimmy Garopolo. Se tragó todo ese hate. Y siguió trabajando. Y siguió. Y siguió luchando. Y siguió haciendo cosas. Miren. Orgulloso. No hubiéramos llegado hasta acá. Si Garopolo no se monta ese drive. En la semana 18. Con menos de un minuto. Sin tiempos fuera. Desde la yarda 12. Y la anotación con Jennings. Para empatar el partido. Y pasarlo a. A mandarlo a tiempo extra. Y luego montar una ofensión. Para el gol de campo. De Robbie Gould. El Jimmy Garopolo. Que montó la ofensiva. O ayudó a montar la ofensiva. Contra Green Bay. Para el gol de campo. De Robbie Gould. Miren. Dicen. Ah. Pero es que. Le puso la ofensiva. Él no hizo nada. No puso el gol de campo. Pues es por lo mismo. Que a lo mejor. Yo a veces cuestiono. La grandeza de Tom Brady. Si lo vemos así. Pues él le ponía los goles de campo. A Binatieri. Y siguen hablando del más grande. Entonces. Pues. Semos o no semos. Entonces. Yo estoy orgulloso de Garopolo. De aquel juego contra Novorleans. De juegos que dio épicos. De veces. En este juego. Demostró de repente. Que tenía con que él pase. Que le pone a George Kittle. De touchdown. Por ahí le vuela uno también a Kirill. Y esa fue la inconsistencia de Garopolo. Toda. Toda su estancia. Al menos en San Francisco. Pero yo orgulloso del coreback que tuvimos. Yo. Yo Pablo. Le deseo lo mejor a Jimmy Garopolo. Le agradezco haber defendido los colores. Rojo y dorado. Porque es. Miren. Todavía no se sabe. Pero pues yo creo que ya es casi un hecho. Que Garopolo. Jugó su último partido como niner. Habrá quien dirá. Gracias a Dios. Habrá quien dirá. Pues ni modo. Yo si le agradezco. Le deseo toda la suerte. Donde se vaya. Y una vez que salga de la organización. Esperemos. Que dejemos de echarle la culpa a Garopolo. Y podamos hablar más de fútbol americano. Lo siento por Trey Lance. La neta. Híjole. Pobre chavo. No sabe. Los alacranes que se está echando en la espalda. Con esta afición. La neta. Ojalá. Se le tenga más paciencia a Trey Lance. Ojalá se entienda que es todo un proceso. Lo que va a tener que llevar Trey Lance. Ojalá se entienda. Que no es tan fácil. Ser un mariscal de campo de una organización como esta. Con el pasado. Y los zapatos que se tienen que llenar. Y la presión que hay. De Joe Montana. De Steve Young. No está fácil. Entonces ponerse. A manejar esta ofensiva. No va a estar fácil. Pero. Ojalá. La afición. Lo ayudemos más. Y no seamos tan tóxicos. Porque pues. No. Y ahora no va a ser Garopolo. Ahora va a ser que todo es culpa de Trey Lance. Entonces. Ojalá. Ojalá se le dé chance a este chavo. Ojalá. Lo podamos dejar crecer. Sin tirarle tanto hate. Entonces. Orgulloso de Garopolo. Corredores. Orgulloso de Laia Mitchell. Orgulloso. Contento por el Laia Mitchell. En su año de novato. Rompió el récord de yardas de un novato. En los 49 de San Francisco. Me parece que es un chavo que tiene futuro. Si el sistema de Shanahan da para eso y para más. Pero el Laia Mitchell respondió. No así Trey Sermon. Tuvo su oportunidad. No lo hizo. Y el Laia Mitchell sí. Entonces el Laia Mitchell puede ser el futuro. No sabemos todavía que va a pasar con Raheem Monster. Pero al menos sabemos que ya tenemos un chavo. Que puede cumplir y puede sacar la chamba. Como corredor. Y orgulloso también de Laia Mitchell. De Kyle Juszczyk. Súper orgulloso. El hombre es para mí. El mejor fullback de la NFL. Completo en todos los sentidos. Bloqueador. Atrapa pases. Es líder. Es presencia. Es inteligencia. Orgulloso también de Kyle Juszczyk. Ojalá todavía se quede más tiempo. Me parece que le queda un año de contrato. Ya veremos si renueva. Ya veremos cómo se vienen los cambios con los 49ers. Orgulloso de la línea ofensiva también. Miren. Alex Mack ya es un veteranazo. Y si bien tuvo ahí por ahí. No el rendimiento que tuvo en sus mejores años en Atlanta. Todavía se rifó el señor. Un coreback en la línea. Un señor que sabía descifrar las cargas. Un hombre que sabía organizar a sus hombres dentro de la línea. Sacó la experiencia. Y me parece que sacó la chamba. Y me siento orgulloso de que Alex Mack se puso la camiseta con los 49ers. Y subió el jersey. Y llegó hasta esas instancias. La verdad que bien por Alex Mack. Que también creo que también es un hombre que veremos tal vez un año más. Pero habrá que empezar a buscar en la posición. Pero orgulloso de Alex Mack. Laken Tomlinson. Orgullosísimo. Es uno de los jugadores más infravalorados en San Francisco. No se habla mucho de Laken Tomlinson. Se habla mucho de Trent Williams. En su momento se hablaba mucho de McClinch. Y Alex Mack obviamente por lo que es. Tomlinson no se habla mucho. Y es un jugador que nos hace unos paros. Es un gran bloqueador. Junto a Trent Williams ha hecho una mancuernaza. Y antes de Trent Williams con Joe Saley también. Me parece que a Laken Tomlinson se le tiene que considerar un contrato. Y hay que retenerlo. No es tan fácil encontrar guardias con esa calidad. Y de ese lado Laken Tomlinson es un gran jugadorazo. Entonces me siento orgulloso de Laken Tomlinson. Trent Williams igual. Con sus lesiones. Que si el codo. Que si la rodilla. Que lo que fuera. Se metió al campo y se rompió el hocico. Y fue el mejor jugador de fútbol americano de esta temporada. Cómo no sentirse orgulloso de un jugador así. All pro, pro bowler. O sea. Tenemos un pedazo de tackle izquierdo. En la línea de los 49 de San Francisco. A Daniel Brunskill se le agradece el esfuerzo. Me siento orgulloso de Daniel Brunskill también por el esfuerzo que le pone. Porque al menos enfrentar a Aaron Donald no es fácil. Y Daniel Brunskill tiene la kriptonita para enfrentar a Aaron Donald. Aaron Donald si bien hoy en el juego tuvo ahí también sus momentos. Brunskill no lo dejaba. Tenía que entrar por el otro lado el señor Aaron Donald. Brunskill orgulloso de su chamba contra los Rams. Y por ahí algunos juegos que tuvo aceptables. Tom Compton pues me siento orgulloso de que no era el prospectado para jugar en la posición de guardia derecho. Sabíamos que el titular era de tackle derecho. Perdón. El titular era McClinchy. Ante la lesión de McClinchy. Y ante no tener con quién poderlo estudiar. Looney se lastimó. Entra Compton. Así como a ver qué puede hacer. Y tuvo un trabajo medianamente bueno. Me siento orgulloso también de que defendió los colores. De que hizo lo que pudo. Ayudó en el ataque terrestre. Sobre todo no así en la protección a pase. Pero Compton también se rifó. Y también se lleva mi agradecimiento esta temporada. George Kirtle. Miren. Probable. Capitán. Si bien no brilló mucho en la post temporada. Sobre todo. Ya lo tienen más checado. Ya lo limitan más las defensivas. Sigue siendo un liderazo el señor Cero Miedo. Y para mí es uno de mis jugadores favoritos. Y me siento muy orgulloso. Y me siento muy agradecido por lo que hizo en este juego. En los bloqueos toda la temporada. Y que se haya llevado esa anotación. Para mí fue genial. Bien por George Kirtle. Gracias a George Kirtle. Porque sigue siendo uno de nuestros líderes. Y de nuestros estelares en la ofensiva gambosina. Y parte de la base en la cual se va a seguir construyendo un gran equipo. Receptores. Brandon Ayuk. Agradecido. También orgulloso de Brandon Ayuk. Me parece que tuvo sus momentos. Tuvo un crecimiento de mitad de la temporada para acá muy bueno. Me parece que es el receptor número dos ideal. Por ahí se pudo haber ido a la anotación. Perdió el equilibrio y se salió. Pero quemó bien al defensivo. Hay que buscarlo más a Brandon Ayuk. Creo que es un receptor que puede empezar a dar mejores resultados. Pero necesitamos buscar más a Brandon Ayuk. Contento y agradecido de Ayuk también. Y pues de Divo Samuel. ¿Qué podemos decir? Que no haya yo dicho. O que no haya dicho nadie. Divo Samuel es un monstruo. Divo Samuel es el jugador del futuro. ¿No? Porque es una mezcla como de Tyson Hill y de Alvin Kamara. Pero con la fuerza de Marshawn Lynch o de no sé. Es un trailer veloz, ágil. Con un corazonzazo. Verlo llorando allá al final del partido. Habla del amor que le tiene al equipo. De la frustración que sintió. Porque lo dio todo. Si algo no le podemos reclamar. No nada más a él a todos. Pero en especial a Divo. Es que lo dio todo en el campo. Jugó con dolor. Jugó con... Sabiendo que él tenía que cargar mucho de la ofensiva. Lo hizo. Y yo me siento súper orgulloso. Y contento de tener a Divo Samuel. Como parte de nuestra organización. Divo Samuel es... Es punto y aparte. A la defensa más que orgulloso de la frontal. Todos y cada uno de los que entraron. Se rompieron el hocico. No se dieron las cosas contra Rams. Pero toda la temporada. Fueron creciendo. Fueron mejorando. Y si tenían... De repente descansaba más bossa. Porque metían a Arden Key. O metían a Kevin Gibbons. O metían a Jordan Willis. O metían a DJ Jones. Al que fuera. Pero respondían. Todos respondían. Todos se llevaban alguna captura. Media captura de repente. Le pegaban a los corebacks. Cerraban la corrida. ¿No? Sobre todo de media temporada para acá. Hubo un cambio ahí. Cuando a Arik Armstead lo mueven para acá. Entonces me siento orgullosísimo. De todos. De todos. Si se me va alguno. Pues ni modo. Arden Key. Jordan Willis. Kevin Gibbons. DJ Jones. Arik Armstead. Samson Evocam. Nick Bossa. Todos. La verdad es que. Que frontal tan poderosa mostraron los 49. Es que frontal tan aguerrida. Y llena de talento. Chris Kokurek. Menciones especiales. Es un gran coach de línea defensiva. Y me parece que es un gran coach defensivo. Habrá que ver el crecimiento de este coach detenidamente. Yo estoy muy feliz con todos. ¿No? Y muy orgulloso de todos y cada uno de ellos. Muchos también jugaban con lesiones. Jugaban. Regresaban de lesiones. Y ahí estaban. Se lesionaban. Regresaban. Kentavius Street. Otro que por ahí se me estaba yendo. En general la línea defensiva. O menos el que llegó de los tejanos. Todos. La línea ofensiva. Híjole. Los quiero mucho. Gracias por regalarnos tantos golpes a los corebacks. Capturas. Jugadas grandes. Bien por esta línea defensiva de los Niners. Orgulloso también. Los linebackers igual. Fred Warner es el corazón. Fred Warner si bien tuvo un bajón esta temporada. Sigue siendo el líder. Sigue siendo el que cambia de repente los momentos. El que pone nervioso a los corebacks. El que acomoda toda su línea. Es el líder de la defensiva. Yo estoy muy orgulloso de tener a Fred Warner. A este señor como linebacker central de los 49ers. Me parece uno de los mejores linebackers centrales de la liga. Drew Greenlow. Orgullosísimo también. Jugar con lesión. Salía lesionado. Regresaba de la lesión. Se iba lesionado. Regresaba. Pero ahí estuvo. Ahí estuvo. Y cerró muy fuerte Drew Greenlow con dolor. Jugar con dolor y romperse el hocico. Igual que haces al Zahir con sus codos lastimados. Ahí traía sus protecciones. Y se rifaba y se rifaba. Y subió muchísimo su nivel al Zahir. Fue una revelación grata esta temporada. Me parece que tenemos una tercia de lujo en los linebackers de San Francisco. Vamos a ver los contratos que se vienen entre Greenlow y al Zahir. Vamos a ver ahí también qué pasa. Pero orgullosísimo de este cuerpo de linebackers. Las esquinas. Miren. Para mí fue la unidad más flojita. Sí. Por encima de Garópolo. Para mí. Las esquinas sí fueron una línea que nos pesó. Y que al final fue la que para mí nos costó mucho el partido. Nunca se pudo parar a Copper Cup. No pudieron parar a Odell Beckham. Dacuysquitart tiró un pase que podía haber sido el que salvaba mucho del partido. El perímetro fue flojón. Pero aún así me siento orgulloso. Porque miren. Tuvimos a un novato. Ambry Thomas. Que tuvo que saltar ante la lesión de Jason Berrett. Y se tuvieron que hacer cambios ahí. Emmanuel Mosley no estaba. Josh Norman se tuvo que aplicar. Y hizo lo que pudo ya a su edad. Entonces tumbó por ahí varios balones Josh Norman. Y Ambry Thomas con todo y todo. Se lleva la última intercepción de la temporada para meternos a los playoffs. Con esas fue el broche de oro con el que nos metimos a playoffs. Entonces un novato que tiene mucho futuro. Y me siento orgulloso de tenerlo acá. Y creo que va a crecer muchísimo ese chavo en la organización. Emmanuel Mosley me parece que está jugando a un excelente nivel. No fue tan quemado como Keigun Williams. Que de Keigun Williams sí dio un muy mal juego contra los Rams. No la tenía fácil estar cubriendo casi todo el tiempo a Copper Cup. La verdad es que hizo lo que pudo. Pero es uno de los mejores esquineros níquel que hay en la NFL. Sin lugar a dudas. Veremos qué pasa con él. Pero yo orgulloso de lo que le ha aportado a los 49. Si es que tiene que partir. Agradecidísimo con Keigun Williams. Por muchas de las cosas que hizo que a veces no se ven. En general el perímetro igual. Jimmy Ward se ha ganado mi respeto. Jimmy Ward es uno de los jugadores que yo más he criticado. Junto con Ari Garmset. Igual Ari Garmset se ganó mi respeto esta temporada. Pero Jimmy Ward es un jugador que yo he criticado mucho. Porque siempre he lesionado. Porque se lo comían o porque se perdía. Le sigue pasando de repente. Pero en general ha crecido mucho. Sigue teniendo errores de concentración. Como ese foul personal que da. Pero al final creo que es un jugador bien intenso. Es un jugador que es mucha muy buena protección allá atrás. Y me siento orgulloso de tener a Jimmy Ward en el equipo. Igual que Jacuizky Tart. Miren, no podemos tampoco crucificar a Tart. Se equivocó. Tal vez hasta uno de colegial la hubiera agarrado. No sé. No entiendo por qué pasan estas cosas. No sé por qué a veces el universo no se alinea. Pero se le fue el balón de las manos. Pero no lo vamos a crucificar por una jugada. O sea, no podemos decir perdimos por culpa de Jacuizky Tart. Pues tampoco, ¿no? O sea, hay que ver todo lo que hizo en la temporada. Creo que fue uno de los jugadores que más se rifó. También con sus lesiones. Jugaba con dolor. Venía de lesiones. Lo que sea. Pero ahí estuvo. Y fue un hombre muy seguro en la zona profunda. Si se ha llevado esa intercepción, otra historia hubiera sido. Pero también estoy orgulloso de tener a Jacuizky Tart en el equipo. A pesar de sus lesiones. ¿Equipos especiales igual? Me parece. Y lo que más les tengo agradecidos a los equipos especiales. Fue el juego que nos dieron contra los empacadores. Yo de verdad. Orgullosísimo de cómo sacaron la cara. Una unidad en la que casi no se habla. Y lo hizo bien. Después de haber tenido una temporada flojona. Lo hizo muy bien en los equipos especiales de los Niners. Estoy agradecidísimo con Robby Gould. Con Mick Wichnowski. Con Jordan Willis. Con Talanovo Fanga. Con el Snapper Pepper. Y con todos y cada uno de los que entraban. Arika Armstead. Todos los que entraban a equipos especiales. Muy bien por ellos. Hasta Kyle Juszczyk. Que de repente estuvo que estar de detenedor. Contra los vaqueros. Creo fue. Porque se lastimó Wichnowski. Contra los Rams. Porque se lastimó Wichnowski. Entonces. Pues miren. En general. Y con los coaches también. Demeco Ryans fue una grata sorpresa. Si al final le comieron el mandado. Pero pues le faltan piezas. Pero Demeco Ryans fue una grata, grata, grata sorpresa. Yo no me la esperaba de Demeco Ryans en su primer año como coordinador defensivo. Ojalá no sea el último con los Niners. Pero hizo una defensiva. La tercera mejor defensa de la liga. Demeco Ryans orgullosísimo de tenerlo en nuestras filas. De que haya cargado con esta defensa. Con todo y sus parches. La tuvo en el nivel top de la NFL. Orgullosísimo de Demeco Ryans. Y orgulloso de Kai Shanahan. Si Kai Shanahan. Sigue teniendo este problema. De que deja ir partidos. De que tiene ventajas. No sabe matar al rival. No sabe cerrar partidos. No sabe. No sé por qué razón. Supongo que es una cosa mental o psicológica. Algo pasa con Shanahan. No encuentra las maneras. No encuentra los motivos. Tal vez. La falta de un mejor coreback. Que lo tuvo con Matt Ryan. Y también se le fue el Super Bowl. Entonces. Algo pasa con Shanahan. Sin embargo. Estoy orgulloso del coach que tenemos. Porque miren. Cargar este barco. Llamado los 49 San Francisco. De igual forma. Con el pasado que trae. Con los zapatos que hay que llenar. De Bill Walsh. O de George Shifford. O hasta de Steve Mariucci. Y Jim Harbour. Que está cañón. Y Shanahan. Se ha aceptado el reto. Y se ha puesto la camiseta. Y miren. ¿Cómo se puede criticar un proceso? ¿Cómo podemos pedir que se vaya Shanahan? Si nos ha metido a dos finales de conferencia. En tres años. En tres años. El año pasado. Fue una tragedia. Lo de los Niners. Con tanta lesión. Con el COVID. Y todas estas cosas. Pero Shanahan. Ha sabido sacar talento. De donde se puede. Y ha sabido ir acomodando las cosas. Le falta dar ese paso más. Sí. Pero es todo un proceso. Un aprendizaje. Bien. Lo comentaba alguien. Ahí en la plática postgame. Ahí está Andy Reid. Andy Reid. Muchos saben. Muchos no saben. Los añísimos que lleva en la liga. Los años que lleva en la NFL. ¿No? Y vean hasta dónde ha llegado. Ya ganó un Super Bowl. Ya llegó a cuatro finales de conferencia seguidas. Se quedó otra vez en la antesala. Y es un viejo lobo de mar. Y tiene a Mahomes. Y tiene a Tyreek Hill. Y tiene a Travis Kelsey. Y tiene a Hartman. Y tiene todas estas armas. Y se quedó a un lado. ¿No? Porque a veces hay cosas en un partido que suceden. Que no siempre son las estadísticas. O si tienes al mejor pasador. Miren. Josh Allen. Patrick Mahomes. Tom Brady. Aaron Rodgers. Doug Prescott. ¿Dónde están? ¿Dónde quedaron? Igual que Jimmy Garopolo. Y no comparo a Jimmy Garopolo con estos señorazos. Bueno, Doug Prescott no. Con los otros. Pero se quedaron a la orilla. ¿Por qué? Porque no nada más es el coreback. O sea, imagínense a Mahomes. Tirando esa intercepción al final. En el tiempo extra. ¿No? Y pues dicen por ahí. Yo no he visto. Pero dicen por ahí que también ya quieren. Que ya hay idiotitas en Kansas City. Pidiendo fuera Mahomes. Y fuera Reed. Imagínense eso. ¿No? Habla de los cerebritos tan chiquitos. Que a veces hay en la afición. De muchos equipos. ¿No? Entonces. Creo que estoy muy orgulloso del coach que tenemos. Porque quiere al equipo. Yo lo vi en la conferencia de prensa. Quebrado. Con el sentimiento en la garganta. Igual que a Garopolo. ¿No? Con esta emoción. Con este dolor. Con esta. Porque se ve que quieren al equipo. Que quieren a sus compañeros. Que querían llegar más lejos. Que querían cumplir el sueño. Y eso es lo que importa. Tener coaches que. Que no van y nada más cumplen con el trabajo. Sino que quieren al equipo. Que quieren a la organización. Y que quieren llevarlo a lo más alto. Y yo confío en que lo van a hacer. Entonces miren señores. Estoy orgulloso. De ser Niner. Estoy orgulloso de este equipo. De todos y cada uno de los elementos. Que se partieron el hocico. Defendiendo estos colores esta temporada. También me gana la emoción. También me da sentimiento. También se me hacen los nudos en la garganta. Cuando hablo de todo esto. Porque a mí sí me duele. Y a mí sí me encabrona cuando. Y perdón por la palabra. Pero cuando vienen todos estos señores. A decir. A ponerle apodos a los jugadores de los 49. Miren. A lo mejor soy un exagerado. Yo quiero tanto a este equipo. Que yo adopto a los jugadores. Como si fueran de mi familia. ¿A quién le gusta que le pongan apodos? A su mamá. O a su papá. O a sus hermanos. Cabrones externos. ¿A quién le gusta que estén insultando a sus hijos. O a sus primos. O a sus abuelos. A nadie. A mí me molesta mucho. Yo entiendo. Que tengan coraje. Y que quieran. Y vengan y me dicen. Y escriban. Es que Jim Garoppolo se equivoca. Y sus números. Ah ok. Cuando argumentan. Y cuando dicen estas cosas. Está chido. Pero cuando nada más vienen. A poner estupideces. Y apodos. Eso a mí me molesta mucho. Porque me lo tomo muy personal. Porque yo los quiero. Como si fueran mi familia. A todos los miembros de esta organización. Entonces. Saquen sus traumas. De otra manera carnales. O infórmense más. O aprendan más. Del fútbol americano. A veces tienen. Es tan chiquita. Tan chiquita. Su visión. Que no les da para más. Entonces. Miren. Ustedes tienen toda la libertad. De escribir lo que quieran. En los comentarios. Yo tengo también. Toda la libertad. En este canal. De leerlos. De contestarlos. O de eliminarlos. Porque si van a venir a insultar. A cualquier jugador. No nomás a Garoppolo. Si van a venir a insultar. A cualquier jugador. De los 49. Su comentario va a ser eliminado. Automáticamente. No. No se metan con mi familia. Porque mi familia son los 49 de San Francisco. Pero bueno. Hasta aquí la dejamos señores. Estoy contento. Y estoy orgulloso por esta temporada. Estoy feliz. Me quedé con las ganas de más. No. Siempre. Se va a quedar uno con las ganas del anillo. Pero. Le ganamos a los vaqueros. Le ganamos a los empacadores. Nos metimos a playoffs. Le callamos el hocico a muchos analistas. O pseudo analistas. Que decían. Que no íbamos a llegar a ningún lado. Y miren. Final de la conferencia nacional. Bravo por esos 49. Orgulloso de ser. Niner. Forever. Hasta la muerte. Entonces. Pues bueno. Señores. No me queda más que decir. E invitarlos a que. No se vayan de canal 49. Ya saben que. Desde 2018. Que empecé este canal. Yo no dejo de subir contenido. Semana tras semana. Porque se vienen un montón de cosas. Y de temas señores. Que para qué les cuento. Miren. Va a haber mucho tope salarial. Se habla de arriba de 200 millones. Para la próxima temporada. Se viene una agencia libre. Creo que de las más locas. Para los 49. Porque en vista de que no tenemos tanto draft. Pues se va a invertir mucho en agencia libre. Es lo que yo creo. El draft. También se va a poner interesante. Porque miren. A San Francisco. No llega mucho talento. En primeras rondas. No sé. Bosa o Ayuk. Pero. Lo chido llega. Casi siempre después. ¿No? Desde la tercera para atrás. Es donde nos ha llegado. Lo mejorcito. Entonces también el draft. Va a estar bueno. Todavía está el tema. Del coreback. Vamos a ver si. Si Lance. ¿No? O vamos a ver si Rogers. O vamos a ver si Brady. O vamos a ver si Wilson. O vamos a ver que nombre salen por ahí. Va a haber muchos temas muy interesantes. Entonces. Sigamos en contacto. Además ya se dieron a conocer los rivales de la próxima temporada. Y una vez que se anuncie oficialmente el calendario. O antes. Voy a empezar a analizar a todos los rivales. Como lo hice la temporada pasada. A ver que traen. Que no traen. Contra que nos vamos a enfrentar. Porque eso es bien interesante. Siempre semana tras semana. Pues queremos saber. Que onda contra que vamos. Y siempre lo empiezo a revisar. Voy a seguir regalando sorpresas. Mes tras mes. ¿No? A todos los miembros del canal. A todos los que apoyan a este canal. Sobre todo a los miembros del canal. ¿No? Les voy a seguir regalando cosillas. Mes tras mes. Ya el flaco Flores. Ya va su. Su. Su funco de Joe Montana. Que se ganó el viernes pasado. Ya mandé por fin el cuadro. Y ya mandé también el vaso. Y va a haber regalo. Mes tras mes. Para los miembros del canal. Así que no se alejen. El miércoles estoy en Twitch. Ahí voy a hacer la simulación. Voy a hacer dos simulaciones. Voy a hacer la simulación del Super Bowl. ¿Qué va a hacer? Y voy a hacer la simulación. Del que a mí me hubiera gustado. Que era San Francisco contra los bengalíes. A ver qué tal me va. Y el juego. La neta es que. Pregúntenle a todos los twitcheros. Es puro pretexto. Nomás para estar ahí platicando. Y compartiendo. Y sacando cosas. Se pone chido. Inclusive en Twitch. Hay un grupo de WhatsApp. Todos los que se unen a Twitch. Entran al grupo de WhatsApp. Y ahí estamos todos platicando. De repente. Compartiendo cosillas. Y se pone chido. Pero solamente es para los que estén en Twitch. Recuerden que la plataforma también es completamente gratuita. ¿Qué más? ¿Qué más? Recuerden que está el botoncito. De unirse. Para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49. Sigan apoyando esta plataforma. Que crece poco a poquito. Ahí vamos creciendo como plataforma. Y como punto de reunión. De toda la afición Niner. En el país. Y más alrededor. En habla hispana. Sobre todo. ¿Qué más? La temporada esa sí. La voy a hacer ya hasta que empiece la otra temporada. Entonces todo. Hasta el chance. De aquí al miércoles. En la tardes. En la tardecilla. De mandarme todas sus fotos que tengan. Para la última Faithful Mundial de la temporada. Entonces mándenme sus fotos a pablo49.gmail.com Y pues bueno. Eso es todo lo que les tenía que decir. Según yo. Nos vemos el miércoles en Twitch. Nos vemos el jueves. Canal 49. Vamos a hablar de todo esto. Y de algunos otros temillas por ahí. Que ya van a empezar a ser interesantes. Y veremos y repasaremos cosillas más de la temporada. Pero bueno. Señores. Vámonos orgullosos. Con la cabeza arriba. Con la frente en alto. Porque yo me siento muy orgulloso de ser Niner. Orgullosamente Niner. De la cuna hasta la tumba señores. Se vienen muy buenas cosas. Hay un gran equipo. Hay una gran base. Se está ganando experiencia. A veces se gana. Y a veces se aprende. Cuídense mucho. Y ya lo saben. Ya lo saben. Ya lo saben. Go Niners. Víx. Víx. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.